Radio Cermex, el sonido grupero Ahí arriba, muy cerca del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida Allá arriba, muy cerca del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida Porque estoy y porque estoy enamorado, mi cariño lo tiene mi Alice Cecilia Porque estoy y porque estoy enamorado, mi cariño lo tiene mi Alice Cecilia Oye mi Alice Cecilia, hacerme ese favor, me está doliendo el alma, tengo herido el corazón Oye mi Alice Cecilia, hacerme ese favor, me está doliendo el alma, tengo herido el corazón Ay si si, 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 yo me puedo atasolar Y saben cuando van a volver, nunca Allá arriba, muy cerca del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida Allá arriba, muy cerca del cerrito, en la calle la alegría, yo dejé mi vida Porque estoy, porque estoy enamorado, mi cariño lo tiene mi Alice Cecilia Porque estoy, porque estoy enamorado, mi cariño lo tiene mi Alice Cecilia Oye mi Alice Cecilia, hacerme ese favor, me está doliendo el alma, tengo herido corazón Oye mi Alice Cecilia, hacerme ese favor, me está doliendo el alma, tengo herido el corazón Ay Cecil, 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 ay Cecil Y para el Club de las Choriquizas, en San Antonio, prensa, compañero ¡Saludos! ¡Ay un saludo! Ahora mi compadre, Enrique Varela, San Antonio, ¡sé y lo! Ay Cecil, ay Cecil, yo me puedo acariciar Ay Cecil, yo me puedo acariciar Ay Cecil, yo me puedo acariciar 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 A mi corazón Y para mi compadre Humercindo García Y Jorge Turrubiantes compadre Gracias Saludos Fueron besitos bajo la lluvia Los que te daba en la boquita vida mía Fueron besitos bajo la lluvia Aquella noche que llovía, que llovía Fueron besitos bajo la lluvia Los que te daba en la boquita vida mía Fueron besitos bajo la lluvia Aquella noche que llovía, que llovía Y agradeciendo a mi compadre Javier Ramos Alcalá Por estar con nosotros en este proyecto compadre Claro que si Pitujos y fumas bailando Fueron besitos bajo la lluvia Los que te daba en la boquita vida mía Fueron besitos bajo la lluvia Aquella noche que llovía y que llovía Fueron besitos bajo la lluvia Los que te daba en la boquita vida mía Fueron besitos bajo la lluvia Aquella noche que llovía y que llovía Fueron besitos bajo la lluvia Fueron besitos bajo la lluvia Somos sandalieros de corazón Échale pollo Fueron besitos bajo la lluvia Fueron besitos bajo la lluvia Fueron besitos bajo la lluvia G environmental Lec东 Muy Barranquilla Fueron besitos bajo la lluvia Fueron besitos bajo la lluvia Jim dit Era ahora Ellulgamos La noche te daba en la boquita vida mía Fueron besitos, bajo la lluvia Bajo la lluvia Fueron besitos, bajo la lluvia Fueron besitos, o sea que gozar Bajo la lluvia, bajo los besitos Solito voy por la calle caminando Mi pantalón ya lo traigo desgastado Y ni siquiera me quedo para un café Ni para navajas, pues no me he resurado Y a mi tuata me piden un descanso Porque la suena la traigo a buscar Pero el cuento que pagué del teléfono Me arruinó por llamarle a mi chorreada Llamadita ese amor, llamadita ese amor Ahí me dejaron, sin un dólar en el pantalón Llamadita ese amor, llamadita ese amor Ahí ya me dejaron, sin un penny en el pantalón Oiga mi guitarra sabrosa Solito voy por la calle caminando Mi pantalón ya lo traigo desgastado Y ni siquiera me quedo para un café Ni para navajas, pues no me he resurado Y a mi tuata me piden un descanso Porque la suena la traigo a buscar Pero el cuento que pagué del teléfono Me arruinó por llamarle a mi chorreada Llamadita ese amor, llamadita ese amor Ay, ay, ya me dejaron, sin un dólar en el pantalón Llamadita ese amor, llamadita ese amor Ay, ay, ya me dejaron, sin un penny en el pantalón Sí Venganlo, amigo Oye, nomás A que tú la goces, Sergio Martínez, Dalas Tejas Échale mi tumba Llamadita ese amor, llamadita ese amor Llamadita ese amor, llamadita ese amor Ay, ya me dejaron, sin un dólar en el pantalón Llamadita ese amor, llamadita ese amor Ay, ay, ya me dejaron, sin un dólar en el pantalón Llamadita ese amor, llamadita ese amor Ay, ya me dejaron, sin un dólar en el pantalón Llama a vistas de amor, llama a vistas de amor Y para ti, Marimar, niña bonita Te vi salir de clases, con mil ansias te esperaba Ensayando tantas veces, la forma en que yo te hablara En los días de tu ausencia Comprendí cuanto te amaba Anhelaba tu presencia Por eso es que te buscaba Porque cuando estoy contigo, contigo La vida es corderosa Cabalgando las estrellas En su noche es tan preciosa Porque sabes que te quiero Te quiero, niña hermosa que te quiero Caminemos con las calles Que se llenen de recuerdos Y puros recuerdos en Sabinas Cabalgando las estrellas En sus noches, en sus noches tan preciosas Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Oye nomás Oye nomás Venga a la regla Para que tú la goces Leo y Sergio Martínez Danas de la San Luis San Luis San Luis San Luis San Luis Saúl Sal Se oyen los tambores Y un hermoso piano Se oye una guitarra Se escucha mi voz Se oyen la cumbia Te miro sonriente Ya no te interesa Nadita mi amor Tantas ilusiones se van Falsos juramentos Tantas noches bellas De amor Que el viento se llevó Lloro el corazón por ti Lloro porque te perdí Lloro el corazón por ti Lloro el corazón por ti Lloro el corazón por ti Lágrimas de amor por ti Tantas ilusiones se van Tantas ilusiones se van Noches bellas ilusiones se van Lloro el corazón por ti 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 Que le enferma el ruido de la ciudad, que nada le gusta si no puedo estar allá Y por eso le digo a mi caballo esta león, que esté contento como yo Porque muy pronto va a venir la reina de mi corazón Y que muy pronto nos darán en las llanuras galopar Porque conmigo llevaré la reina de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye nomás Así bonito a mene de Sosa Jalopando, gelopando las praderas Con mi caballo yo voy cantando Jalopando, gelopando las praderas Con mi caballo yo voy cantando Porque viene, porque viene mi morena Y es la mujer que yo quiero tanto Dice que me ama y que no puede vivir Dice que se enferma, que no puede estar sin mi Dice que la enferma es el ruido de la ciudad Que nada le gusta si no puedo estar allá Por eso le digo a mi caballo esta león Que esté contento como yo Porque muy tonto va a venir La reina de mi corazón Y que muy tonto nos verán En las llanuras galopar Y que conmigo llevaré La reina de mi corazón ¡Oh! 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 ¡Hey! Lo que tú querías carrito Martínez ¡Echale el topa! ¡Viva nomás! ¡Sí! ¡Sasá! ¡Sasá! ¡Vaya! Y nada más Los puros recuerdos que dan Por mitad Y lloras ¡Vaya nomás! Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro Llorarás por mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Ya al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar De la forma De la forma De la forma Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar De la forma De la forma De la forma Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Ya al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar De la forma Como te he enseñado yo 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 Llorarás Yo sé que llorarás por mí Llorarás Yo sé que llorarás por mí Llorarás